Sabes lo que dicen ya de mí, pobre Luis Señor, ¿dónde ha caído? Dicen que estoy ciega por tu amor y que tú juegas conmigo. No te pido cuentas, corazón, no quiero saber quién es tu dueña. Dame lo que tú me puedas dar, corazón, y que así sea. Me basta con un poco de tu amor, el que tengas escondido, que nadie te ha querido. A mí no me importa no, me basta con un poco de tu amor. Con lo que tengas guardado, con lo que hayas olvidado, con eso me quedo yo. Sabes lo que dicen ya de mí, pobre Alondra está muy sometida. Sabes que estoy loca por tu amor y es verdad, loca perdida. Y es verdad que a veces creo morir, que antes crees que estoy. Hoy yo tengo celos, pero un día tú déjala aquí y ya ves lo que prefiero. Me basta con un poco de tu amor, el que tengas escondido, que nadie te ha querido. Me basta con un poco de tu amor, el que tengas escondido, que nadie te ha querido. Me basta con un poco de tu amor, el que tengas escondido, que nadie te ha querido. Me basta con un poco de tu amor, el que tengas escondido, que nadie te ha querido. Gracias. Un beso para todos, para mi José más especial.